Hola, buen día. Este día con mis compañeras y yo les vamos a hablar acerca de los exámenes de laboratorio para el perfil lipídico y el perfil cardíaco. Los integrantes del grupo son Andrea Chávez, Jenny Peripilleño, Andrea Guardado, Carla Méndez, Rochelle Sajer y mi persona Selena Chávez. Hola, vamos a hablar acerca del perfil lipídico. El perfil lipídico, también denominado lipidograma y perfil de riesgo coronario, este es un grupo de pruebas o exámenes de laboratorio clínico solicitadas generalmente de manera conjunta para poder determinar el estado del metabolismo de los lipídicos corporales comúnmente en suero sanguíneo. ¿Cuáles van a ser sus usos? El médico utiliza esta información para así poder evaluar junto con otros signos y síntomas el riesgo de una disipidemia y sus complicaciones. ¿Cuáles van a ser esas complicaciones? Puede ser un impacto cardíaco o un ampopleje. Estos son provocados por una obstrucción de los vasos sanguíneos causados por ateromas o placos de colesterol. Es decir, para valorar el riesgo cardiovascular de la persona e instituir así un régimen adecuado de prevención y tratamiento. Vamos a hablar acerca de las pruebas que se incluyen en un perfil lipídico. Primero, el colesterol total, HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, a menudo denominadas colesterones buenos. El RLL, que son lipoproteínas de baja densidad, a menudo denominadas como colesterol malo. El BLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Y los triglicéridos. Vamos a saber por qué vamos a hacer este análisis. Lo vamos a hacer para poder establecer el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Para el seguimiento de las concentraciones inadecuadas de lípidos. Y en el momento que vayamos a hacer el análisis tenemos que saber cuándo poder hacerlo. Cuando no existen factores de riesgo. Al menos una vez entre los 9 y 11 años de edad. U otra que puede ser entre los 17 y 21 años de edad. Posteriormente cada 4 o 6 años. El seguimiento va a ser a intervalos regulares cuando existen factores de riesgo. Cuando hay antecedentes de resultados alterados. O si el paciente está en tratamiento. ¿Qué muestra se requiere para un perfil lipídico? La determinación se realiza a partir de una muestra de sangre venosa del brazo. Y en ocasiones se puede utilizar una muestra de sangre obtenida por pulsión en el dedo. Que es la sangre capilar. Un perfil lipídico suele incluir el colesterol total. Que es el que mide el colesterol presente en todas las partículas lipídicas. El colesterol HDL. Que es el que mide el colesterol transportado por las partículas HDL. Y a menudo conocido como colesterol bueno. Ya que las HDL transportan el exceso de colesterol hacia el hígado para que se elimine. Luego tenemos el colesterol LDL. El colesterol mide o calcula el colesterol transportado por las partículas LDL. También se le conoce como colesterol malo. Porque hace que el exceso de colesterol se deposita en las partes de los vasos sanguíneos. Y produce aterosclerosis. Luego tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos van a medir la cantidad total de triglicéridos en todas las partículas lipoproteicas. Y la mayor parte se van a encontrar en las partículas LDL. Vamos a hablar acerca de los valores. El colesterol total deseable es menor a 200 miligramos sobre decilitros. Cuando está ligeramente alto presentamos valores entre los 200 y los 249. Y cuando está muy alto mayor a 250. El colesterol LDL, el deseable es menor a 100, ligeramente alto, va a estar entre los rangos de 100 a 159 y muy alto mayor a 160. El HDL en hombres mayor a 35 y en mujeres mayor a 45. Y los triglicéridos, el valor deseable es menor a 150, ligeramente alto entre 150 y 459 y de 500 a 1000 ya se considera que el paciente tiene triglicéridos altos. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas que se realizan en el perfil cardíaco. Mayormente las que se realizan son las pruebas de esfuerzo que muestran cómo responde el corazón a una actividad física. Esto quiere decir que cuando para diagnosticar una enfermedad del corazón, el corazón debe estar en la máxima actividad física. Por ejemplo, las pruebas de esfuerzo con cicloergómetro. Se somete el paciente a un ejercicio físico controlado, cuantificable y reproducible para medir las respuestas del sistema cardiovascular en situaciones de máximo esfuerzo. Indicaciones cuando se tiene síntomas de reducción de flujo sanguíneo, arritmias, taquicardias o dificultad para respirar. Las contraindicaciones cuando el paciente presenta pericarditis aguda, incapacidad para realizar esfuerzo y estenosis aórmica. La clasificación de estas pruebas es prueba de esfuerzo con ejercicio, prueba de esfuerzo nuclear y ecocardiografía de esfuerzo. Todas estas se realizan en una clínica o en un hospital. También está la PCR ultrasensible. La PCR es una proteína C reactiva que se sintetiza en el hígado y se libera de la circulación sanguínea. Su concentración alta indica que hay presencia de inflamación o de infección. Y su nivel bajo significa que hay asterosclerosis, que es la que se mencionó anteriormente. Hablaremos un poco sobre la troponina I. La troponina I es una proteína que se encuentra en los músculos del corazón. Normalmente la troponina no está en la sangre. Cuando el músculo del corazón sufre un daño, libera troponina al torrente sanguíneo. A medida que el daño en el corazón aumenta, se libera más troponina en la sangre. Los rangos normales de troponina son por debajo del 0.04 nanogramas sobre mililitros. Y un probable ataque cardíaco es por debajo del 0.40 nanogramas sobre mililitros. Los niveles altos de troponina son un síntoma no un diagnóstico. Por lo que el tratamiento se centrará en encontrar y abordar la causa subyacente. Los niveles muy elevados de troponina quieren decir que una persona ha sufrido un paro cardíaco. El tratamiento de un infarto depende de si la destrucción que impide el flujo de sangre en el corazón es parcial o completa. La TGO y la TGP son enzimas que normalmente se miden con el objetivo de evaluar la salud del hígado, también conocida como transaminasa. La TGO es la transaminasa glutámico-oxalacética, también llamada AST. Es producida por varios ejidos como por el corazón, músculos e hígados. Y se localiza en el interior de las células hepáticas. Los valores normales de la TGO y la TGP pueden variar de acuerdo con el laboratorio. Sin embargo, andan oscilando en el rango de la TGO entre el 5 y el 40 microlitros y la TGP entre el 7 y el 56 microlitros. Aunque la TGO y la TGP se consideran marcadores hepáticos, estas enzimas también pueden ser producidas por órganos y principalmente por el corazón. En el caso de la TGO, por esta razón es importante que evaluemos sus resultados y que sean analizados por nuestro médico. Bueno, eso sería todo por nuestro video. No olviden suscribirse a mi cita dental, darle like y comentar.